Ya años, bastanticos, estaba sentada con ustedes en ese lado del paseo. Y también hice la maestría en Ingeniería Industrial aquí en la Universidad María. Mi experiencia laboral un poquito para contarles. Yo trabajé durante 7 años en un laboratorio óptico, ya fui jefe de logística. No sé si ya estaban todos más o menos como las áreas de la ingeniería industrial y si ya han visto algunos conceptos básicos de lo que es logística, de lo que es producción. Bueno, recursos humanos, finanzas, etc. Pero digamos que resumamos logística en rocas colares. Logística es como administrar todos los procesos que van a lo largo de la cadena de abastecimientos. Pero el abastecimiento son esas diferentes actividades que hace la empresa. ¿Qué es una de las diferentes actividades que hace una organización? Comprar unos insumos, comprar unas materias primas. Tener una gente que procesa esas cosas y después entregar unos productos a los clientes, ¿cierto? Entonces, en ese laboratorio óptico que hacía yo, pues manejaba todo lo que eran los inventarios de esas materias primas. Tenía la relación con los proveedores, hacía los pedidos. Tenía la relación con los clientes porque era la que hacía, pues digamos que dirigía a las personas que mandaban la distribución de los alimentos. Entonces, pues fue una experiencia bastante interesante. ¿Qué me trajo acá? Básicamente que cuando empecé a hacer la maestría, porque yo quería seguir estudiando, se presentó un puesto acá. En su momento era temporal, era para reemplazar a alguien. Y me encantó quedarme enseñando y ayudando a formarlos a ustedes. Entonces, por eso estoy en la vida. ¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar de algo que no sé si ya han visto algunos o si ya han visto el concepto, si por lo menos lo han leído o que fuera para las entrevistas, que es la optimización y un caso particular de la optimización. Bueno, hablemos primero de qué es optimización y después hablamos ya de lleno de programación de la producción. Básicamente optimizar es como decir que el concepto ahora es muy coloquial, es decir que yo voy a escoger la mejor solución a un problema. ¿La mejor solución desde qué punto de vista? Pues eso ya depende de los criterios que yo tenga para seleccionar la mejor solución. ¿Cierto? Entonces yo puedo decir que la mejor solución a un problema es que me cueste lo menos posible. Entonces ese podría ser un criterio. O podría tener varios criterios de manera simultánea. Que me cueste lo menos posible, pero que sea de la mejor calidad y que sea lo más rápido posible. Entonces yo hago alguna cosa para organizar mis procesos y que eso se logre de esa manera. ¿A través de qué lo hago? No con mi cabeza, sino mi apoyo en los números, en las matemáticas. Hago modelos para poder solucionar los problemas de esa manera. Ya teniendo, no sé si hay alguna duda de eso que diría ahorita. Ya teniendo claro más o menos lo que es la optimización de esta, ahora sí que es la programación de la producción que es de lo que yo les tengo a hablar. Resulta que normalmente en las empresas, no solamente de manufactura, o sea las que hacen productos, sino también las empresas de servicios, hacemos una serie de procesos y una serie de operaciones. Entonces nosotros ponemos, digamos, en una serie de manufactura, entonces la materia prima, entonces la materia prima le hacemos algo en una primera operación, luego en otra operación la vamos transformando hasta que llegamos al producto final. Pero a nosotros no nos entra un solo trabajo en el día, o sea no solamente tenemos que hacer nada más en el día, tenemos que hacer muchas veces muchos trabajos de todos los pedidos que los clientes nos hacen. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿con qué criterios se supone que yo debo procesar esos trabajos? Es decir, ¿cuál empiezo a procesar primero? Pues esa es una buena pregunta, ¿cierto? Y eso es parte de lo que nos debemos responder los ingenieros industriales. ¿En qué orden debo procesar los trabajos para? Ya depende de lo que quiera la empresa. Para nunca entregarle un trabajo tarde al cliente, para que, lo que les decía, para que me cueste lo menos posible, para utilizar la menos cantidad de insumos, para que el flujo dentro de la planta, digamos que mi planta es muy chiquita y no me sirve tener mucho producto en proceso, entonces para minimizar, hacer lo más mínimo posible el producto que está ahí dando vueltas por toda la planta, etc. Ese es un proceso muy importante en la organización de las empresas, porque si yo no programo bien en qué orden voy a procesar los trabajos, pues probablemente no voy a cumplir ni con las especificaciones del cliente, y si no cumplo con las especificaciones del cliente, ¿qué pasa? Es que no me compran y se tendrá que cerrar todo. Entonces, en una definición ya más formal, la programación de la producción es asignar recursos a las operaciones. Cuando digo recursos, ¿es qué? Pues todo. Máquinas, personas, ¿cierto? Y los asigno con base en unos objetivos o criterios de decisión, ya les mencioné algunos. Costos, tiempos, que si entrego o no darme un trabajo, etc. Inventarios, etc. Y para poder solucionar eso, yo utilizo métodos matemáticos. Que más adelante los verán cuando vean las diferentes materias de optimización, y entonces utilizamos algunos modelos para que nos arrojen la solución correcta de cómo debemos programar las operaciones. ¿En qué me voy a enfocar a explicarles ahorita? Digamos que problemas de programación de la producción hay muchos. ¿Y de qué depende eso? Depende, digamos, de algo que yo llamaría como el tipo de ambiente productivo que tenemos en la empresa. ¿A quién me refiero con eso? ¿Ustedes conocen las capiterías? ¿Qué pasa en una carpintería? ¿Por eso es lineal? ¿En ensambles? No, no es lineal, precisamente. O sea, digamos, ¿qué tienen en una carpintería normalmente? Un torno, no sé, una presa, una máquina sin fin, una sierra sin fin, ¿qué más tienen allá? Bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero no todos los trabajos pasan por los mismos órdenes en las máquinas, ¿o sí? Hay unos que primero empiezan en el torno, otros empiezan primero en la pesadora, otros empiezan primero en la máquina sin fin. Es decir, no todos siguen la misma secuencia. Ese es un tipo de configuración que técnicamente hablando se llama job shop. Ahora les digo, ¿conocen o han visto alguna vez en los programas de Nanji o alguna cosa así las empresas de automóviles? Esas sí van en línea, ¿cierto? Entonces primero pasan por, no sé, por la rodilla, después juntan esto, después lo arman, después le ponen el motor, después le ponen las puertas, después le ponen la cojinería, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y todos los carros que se produzcan en esa línea siempre van por las mismas operaciones en el mismo orden, ¿cierto? Eso técnicamente hablando se llama así, flexible flow shop. ¿Por qué se llama flexible? Se llama flexible porque hay varias, o sea, digamos que este dibujito que pinté aquí es como nuestra planta de automóviles, ¿cierto? Entonces pues por aquí la tonería, por aquí después se unen las piezas, por aquí después, no sé, se ponen la cojinería, etcétera. Hay varias máquinas que en simultánea están haciendo la tonería, no es una sola, pues cada una de estas son las máquinas que están haciendo la tonería. Luego en la siguiente estación hay varias máquinas que están haciendo la otra y así lo que hicieron. ¿Por qué les cuento de este problema en particular? Porque este fue el que yo quise investigar en mi tesis de maestría. Es bien interesante porque es muy aplicable no solo a empresas de automóviles, sino a todas las que sean líneas de ensamblar de algún tipo, ¿cierto? Empresas de químicos, empresas textiles, etcétera. ¿Qué quise analizar yo además del simple problema de pensar, bueno, en qué orden procesos los trabajadores en una línea de ensamblar de ese tipo? Resulta que en la vida real, no, voy a dar dos definiciones básicas por si no las hago. Existen dos palabras que se llaman determinístico y estocástico. Determinístico quiere decir que las cosas siempre son así. ¿Qué quiere decir? Que siempre sean así. Que si yo digo, esta lata se demora media hora en cocción, siempre se va a demorar media hora en el otro. Exactamente. No es ni 36 minutos, ni 29, sino media hora. Pero en la vida las cosas no funcionan así. Es decir, cuando ustedes hacen algo, por ejemplo, no sé, una tarea que ustedes hagan en sus casos o algo que se va a dar la lucha, no siempre se demora lo mismo de siempre. Otra vez se demora media hora, otra vez se demora 15 minutos, otra vez 45, ¿cierto? O sea que la misma tarea que se hace a veces se demora más o menos. Eso es lo que se llama estocástico, que varía. Varía. En un momento dado vale una cosa, en otro momento vale otra cosa. Como la mayoría de procesos en la vida real se comportan así, pues yo quise tener en cuenta eso en esa tesis. Y decir, vamos a tener en cuenta tiempos de procesamiento estocásticos. Es decir, que no siempre que yo paso un trabajo por una máquina necesariamente se va a demorar lo mismo. A veces se va a demorar más, otras veces se va a demorar. Y quise tener en cuenta como dos criterios para decir que yo iba a programar esas operaciones. Uno cuantitativo y uno cualitativo. Cuantitativo que quise decir. Resulta que cuando nosotros nos comprometemos a nivel empresarial con un cliente, si nosotros le entregamos tarde el producto a ese cliente, pues eso me cuesta hablar. ¿Por qué me cuesta hablar? Cuando yo trabajaba en el laboratorio óptimo, nosotros teníamos clientes a nivel nacional. Si el trabajo salía tarde, tocaba enviar, luego en la redundancia, un envío urgente por DHL de los que llegan para el mismo día. Porque si no igual le incumplíamos al cliente y nos iba a devolver el trabajo y nos quedábamos, pues ahí sí, ni lo uno ni lo otro. O sea, perdíamos al cliente, perdíamos la plata de haber hecho el trabajo. Entonces lo mejor era gastar un poquito más, o a veces mucho más, en un envío solo para ese trabajo, para que le llegara a las tres horas, o sea, que se fuera por aquí, ¿cierto? Eso quiere decir que hay un costo por entregar tarde. O sea, me cuesta más si yo entrego tarde un trabajo. Si me pasé un día en haberlo procesado y lo tengo que enviar urgente, pues me cuesta más que si yo lo hubiera terminado en el momento que era, ¿cierto? Entonces, ese fue el criterio cuantitativo que yo quise tener en cuenta para poder saber en qué orden debían procesarse los trabajos. Es decir, que disminuir al máximo, ¿cierto? O sea, minimizar ese costo por entregar tarde. Pero también quise tener en cuenta un criterio cualitativo que es muy importante. Les va a sonar raro, pero así es como funciona la ley empresarial. No es lo mismo entregarme tarde a un ladrito de tal que a mi mejor amigo es el género. O sea, puede que el costo sea lo mismo, pero en términos de lo que pasa en la empresa no es lo mismo. Porque hay unos clientes que para los dueños o para los gerentes o para la alta gerencia de una empresa hay clientes que son más importantes que otros. Eso es así, siempre pasa. Y siempre se quiere que los clientes más importantes sean los que mejor se traen. Así es como funciona. Y pues no es que a los otros se traten más, sino que, digamos, a todo el mundo se le trata bien, pero muy especialmente se trata a los que son importantes para la alta gerencia. Entonces, eso de alguna manera es algo que es cualitativo. Porque ¿quién dice eso? O sea, ¿quién dice que el cliente es más importante que quién? Pues el gerente, ¿cierto? El gerente dice, uy no, ese, si es el amigo, el gerente toca entregarle su trabajo como sea rápido. Entonces, no importa que haya mil trabajos por procesar atrás, yo tendré que pasar ese de plenitas. Entonces, ese sería como el aspecto cualitativo ahí. Entonces, teniendo en cuenta esos dos criterios, el objetivo era proponer un método de solución. En este caso, nosotros en la aplicación llamamos algoritmo, metaurística, más adelante vamos a ver qué es eso, pero digamos un método matemático de solución. Para minimizar la tardanza ponderada. ¿Qué me refiero con tardanza ponderada? O sea, tardanza es qué tanto tiempo entregar un trabajo. La ponderación era el costo. O sea, ¿cuánto me cuesta entregar total? Entonces, digamos que minimizar el costo total por entregar tarde, ¿cierto? Teniendo en cuenta tiempos de procesamiento estocásticos y teniendo en cuenta la importancia de los clientes. No sé si haya dudas hasta aquí. Estos temas a veces son un poco abstractos, pero tratando de explicárselos lo mejor posible. Entonces, ahí digamos que hubo tres fases que tocaba hacer. Porque como había un criterio cuantitativo que era un costo y un criterio cualitativo que era una importancia de los clientes, entonces tocaba analizar cada cosa por aparte, ¿cierto? Entonces, hacer primero algo solo para mirar lo cuantitativo, o sea, solucionar el problema solo desde el punto de vista del costo, luego solucionar el problema después de solo el punto de vista del cliente, y luego tratar de unir esas dos y ver cuáles eran las mejores soluciones posibles. ¿Qué es solucionado cuantitativamente y por eso les presenta ese gráfico? Ahí básicamente lo que hay, esos círculos de colores, son los trabajos que yo tengo. Digamos que yo en mi empresa solo tengo tres trabajos. Tres trabajos que van a procesar. Yo podría, o sea, si obviamente con tres trabajos pues no es necesario hacer un modelo matemático, yo podría probar las seis diferentes combinaciones y ver cuál me sale mejor, pero pues en una empresa donde yo he trabajado había mil quinientos trabajos diarios. Entonces, pues uno no se puede poner a probar todas las combinaciones posibles para ver cuál es lo mejor, sino que todo va a utilizar un modelo matemático. Pero digamos, para ejemplificar, yo podría decir procesar primero el trabajo dos, luego el tres, luego el uno. O al revés, ¿cierto? Primero el tres, luego el dos, luego el uno. ¿En qué se diferencia eso? Como yo sé los tiempos que tengo de procesamiento, si yo hago un diagrama en el tiempo, o sea, este es el eje del tiempo y estas son mis máquinas, ahí están los tiempos. Fíjense que dónde termine primero de sacar todos los trabajos. En la de aquí abajo, ¿cierto? Porque hasta aquí ya entregué el trabajo uno, aquí ya había entregado dos y aquí ya había entregado tres. Mientras que aquí el tres se demoró mucho más porque lo entregué hasta acá. El uno se demoró mucho más porque lo entregué casi diez horas después y pues el dos sí lo entregué al mismo tiempo. Entonces, ahí gráficamente es donde ustedes ven la importancia de por qué ordenar, no lo dicho, pasar los trabajos en el orden de procesamiento de una manera u otra, hace que se afecte ese cumplimiento que yo quería al cliente, ¿cierto? Entonces, para eso, pues hice un algoritmo que me dio una cantidad de resultados gigantescos, muchos, 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 muchos posibles resultados. Básicamente, ¿cuál era la idea? Analizar aquellos resultados, no solo que mejores fueran, sino que más se repitieran, ¿cierto? ¿Por qué que más se repitieran? Porque como tenemos en cuenta tiempos de procesamiento que son estocásticos, pues obviamente va a haber un tiempo de procesamiento que es, digamos, más común. Y en la medida en que ese sea más común, pues va a ser que cierta solución sea repetida más veces. Entonces, de eso, ¿ustedes ya han visto algo que se llama Pareto? ¿No? ¿No? Dale, tú lees que voy a decir así. Si no, hacer un análisis de Pareto es como escoger... Bueno, hay unos libros que dicen por ahí que 20 y 80, o sea, que el 20% de las cosas que representan el 80% de las causas, pero realmente no es que se cumplan esos porcentajes, sino simplemente es escoger aquellos de mayor, digamos, frecuencia, que mayor impacto represente, para el caso de lo que yo estaba haciendo acá. Ya después de seleccionar esas soluciones que cuantitativamente hacían que el costo se reduciera, pues yo tenía que solucionar también el problema cualitativo, es decir, de todas esas soluciones que me salieron, que cuantitativamente hacen que se disminuya el costo, ¿en cuáles estoy yo teniendo en cuenta más la importancia del cliente, cierto? O sea, ¿cuál hace que yo le entregue más rápido a los clientes más importantes y, pues, de últimas, digamos, a los menos importantes? Entonces, pues, para eso hice, digamos, un análisis de una materia muy bonita que ustedes van a ver más adelante, que se llama probabilidad, ¿cierto? Entonces, tocaba calcular la probabilidad de aceptar cada alternativa dependiendo de la importancia del cliente. Y después de hacer eso, entonces ya después del canal, entonces se hace lo que es el análisis conjunto, el análisis de integración, que es tener en cuenta las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son aquellas que tienen en cuenta más la importancia del cliente y a su vez minimizan ese costo y decir, ok, esta es la secuencia en la cual la empresa debería procesar sus trabajos? Eso, todo esto se hace en programas, entonces también lo puedes abrir tu algoritmo. Utilicen, muy importante. O sea, todo esto no es a mano, no es programas. Programas no para que salgan los resultados. Y sale muy rápido. Y esto es lo bueno de la producción. La programación realmente es muy útil para todo lo que ustedes quieran solucionar. ¿Qué fue, digamos, lo importante de hacer eso en investigación? Normalmente, digamos que la gente solo tiene en cuenta cosas cuantitarias. Siempre se tienen en cuenta costos, siempre se tienen en cuenta tiempos, siempre se tienen en cuenta, no sé, pérdidas, dinero, etc. Pero muy rara vez se piensa en criterios cualitativos de decisión. Obviamente, la importancia del cliente no es el único. Se podría tener en cuenta muchos otros criterios cualitativos. Pero lo que yo quería resaltar con este trabajo es la importancia de que uno incluya aspectos cualitativos cuando va a tomar el diseño. No todo necesariamente es numérico. Se puede eso volver numérico. Eso es lo que yo hice. Volver ese aspecto cualitativo algo numérico para poderlo analizar. Pero es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los aspectos cualitativos también que las decisiones sean diferentes. Por supuesto que los resultados mostraron que se pueden escoger las mejores alternativas de una manera...